Buenas tardes a todos y gracias por atender esta presentación. Hoy iremos a presentaros una marca que nunca han visto en Argentina, pero esperamos que dentro de poco las cosas se irán a cambiar. Montini es una empresa italiana que tiene más de 40 años de experiencia en el material electric. Nosotros producimos sólo carreterías eléctricas con tropezadas de 1.200 hasta 12.000 kilos. Toda la gama Montini está equipada de serie con la superdirección Montini y gracias al diferencial electrónico la rueda extranjera gira hasta 101 grados. Con este sistema podemos decir que una carretilla de cuatro ruedas puede virar en el mismo espacio de una triciclón. Por favor pueden mirar las ruedas delantera izquierda que cambian de dirección. Por favor, aquí se encuentra eléctricas para que eléctricas con tropezadas con tropezadas con tropezadas. Cuore de una pierre. Las ruedas delante seface, al andar de dos de tres ruedas delante. Claro que eléctricas con tropezadas de tropezadas. El reposo de esplazo económico permite una máxima ajustes para un mayor confort al operador y podemos equipar la carretilla con el joystick y donde se pueden realizar todas las operaciones de la carretilla, es decir, elevación, inclinación y el desplazador. Y también podemos hacer dos funciones en el mismo tiempo. Todos los mástiles están construidos y proyectados por Montini con perfiles rectificados donde se encuentran los tres tratamientos por cada tramo y para eliminar los huevos de fluctuación en las grandes alturas. En esa manera tenemos grandes capacidades residuales a la máxima altura. Por ejemplo, esta es una carretilla de dos toneladas de media de capacidad nominal y a su máxima altura de 4,5 metros, tiene una capacidad residual de 2.300 kilos con centro de gravedad 500. Otra característica de nuestro mástiles es la ausencia de ruido en el distinto. Queremos aprovechar la ocasión para presentar a nuestra novedad que es el posicionador de horquilla con movimiento libre en cara a horquilla. Es decir, es una solución técnica que permite recargar paletas en un contenedor sin tener que realizar maniobras de colocación con otra carretilla y sin dañar al contenedor y a la mercancía. La última novela que queremos presentaros es un sistema patente. Es decir, la carretilla que se llama CSM, es decir, Comfort, Security, Montini. Con ese sistema la carretilla tiene una amortiguación de gran neumática en las ruedas caseras y reduce en el 25% las vibraciones transmitidas a la operadoras. Ese sistema se actúa de manera automática cuando la carretilla marcha más de 12 kilómetros. Y con ese sistema las empresas que tienen un terreno no liso, puede ser las vibraciones de la máquina del 25% y se reduce así simplemente las enfermedades profesionales del usuario. Y sobre todo, gracias a las nuevas tecnologías, las 7 carretillas MR, pueden superar las prestaciones de las carretillas de combustión, trabajando también con el aspecto del meteoroguete. Gracias. Gracias. Gracias.